4 de julio recuerdo, en Guerrero Alfonso Hurtado murió a manos del gobierno, lo mató el teniente bravo acusado de bandido, aviqueo y pendenciero burlador y asesino, lo reclamaba el gobierno ese tigre de la sierra, el teniente lo buscaba en el pueblo de Tetela, ya la muerte lo esperaba el teniente no lo hallaba, porque no lo conocía fue su amigo Chemanaba, que se lo enseñó ese día al mirar al consultado, que su suerte estaba echada se ocultó tras su caballo, con la pistola empuñada y el teniente lo invitaba, para que se diera preso su respuesta fue una bala, que le sepultó en el pecho al sentir aquella bala, mal herido y el teniente sacó la reglamentaria, y le vomitó la muerte con tres tiros en el cuervo, al morir le he difuntado le juré que solo muerto, iba a ser yo desarmado florecitas de mi tierra, ahora vivan sin cuidado murió el tigre de la sierra, el temible al consultado